I already know what my sense is Geraldine Bazán estimuló los sentidos de sus admiradores luego de que comenzara a circular el candente, Pac, que muestra todo lo que se perdió su ex-eposo, Gabriel Soto. Tras su polémico divorcio, Geraldine Bazán se ha convertido en una de las personalidades del momento, pues ha demostrado a sus fanáticos que no se deja vencer ante las adversidades. Aunque en numerosas ocasiones Geraldine Bazán ha sido comparada con Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, recientemente un reconocido medio revivió algunas picantes fotografías en las que la actriz luce su impresionante figura al natural. Todo comenzó cuando la periodista Nelsi Carrillo compartió en Instagram imágenes de Geraldine Bazán mostrando sus increíbles curvas sin pudor alguno. Aunque las fotos corresponden a una edición de la revista H publicada en 2008, los internautas de inmediato expresaron admiración por la impresionante sensualidad de la actriz. En la primera imagen, Geraldine Bazán se encuentra en la playa posando de espaldas y presume su delineada retaguardia en todo su esplendor. En la segunda foto, la ex de Gabriel Soto aparece de frente, mirando de manera provocativa mientras luce la parte inferior de un bikini y presume su delineada delantera completamente al natural. La tercera instantánea muestra los sensuales pechos de Geraldine Bazán al desnudo, que roban la atención a sus vistosos accesorios elaborados con caracoles. Por si fuera poco, en una de las imágenes, la ex esposa de Gabriel Soto muestra su impresionante figura sin pudor alguno y en una pose que dejó sin aliento a los internautas. Aunque a mediados del año pasado, en entrevista con Adela Amicha, Geraldine Bazán señaló que posar para una revista para caballeros fue gratificante, ya que estaba en un buen momento físicamente, actualmente ya no lo volvería a hacer, pues su condición de madre lo cambia todo. Las fotos estuvieron increíbles, la verdad es que estaba en un muy buen momento de mi vida físicamente y me gustaron mucho. Las fotos las tomó Uriel Santana, y la verdad no hay quien salga mal con él, ¿qué te parece? Con información de Mundo Hispánico, el gráfico y un uno o un foto, Instagram, arroba Geraldine Bazán. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.